¡Suscríbete al canal! 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 A mí no me gusta utilizarlos. ¡Ah! Pero ¿quiénes sois? Voy a llamar a la policía. ¡Eh, señora! Déjese caer y denos algo de pasta. Joder, los macarras estos. Federación Motorista de Canto. ¡Rum, rum, rum! Mi moto no es muy potente, por eso hago los ruidos yo mismo. Me motriendo. ¡Ah! Pues yo tengo una bici, jodete. ¡Eh! ¿Qué tal? ¿Que qué hago aquí? Pues estoy buscando oro. Cuando consiga una fortuna me compraré una casita en Canto. Pues deja de cantar tanto. ¡Eh! Chiste malo. Isla Tera, isla familiar para familiares. ¡Hostia! Se ha ocurrido el nombre, ¿eh? Vemos que aquí vive mucha gente. Está tan llena de gente que no puede avanzar. ¡Eh! A partir de hoy esta isla nos pertenece. ¡Ah, sí! Por las buenas, ¿eh? Y si no, pues mira, te jodes y te aguantas. Aquí mando yo. ¡Y ya está! Es imposible hacer surf entre las islas de esta zona. Hay corrientes y remolinos. ¡Eh! ¿Te has enterado? Ahora podemos estar en red con los peces de Canto. No sé quién lo habrá organizado, pero me parece una idea estupenda. Vamos a machacar vallas. ¿Qué sería un desperdicio de vallas? ¿Qué sería un desperdicio de vallas, dices? ¡Pero si el bosque valla está hasta arriba! Ya, hasta que se agota. Como en la vida real. ¿Eres tú el jefe? ¡A canto ahora mismo! ¡Eh! Que yo acabo de llegar, colega. No entiendo por qué te pones tan borde. Menuda bienvenida, majo. Tu pandillita se ha puesto en plan chulo con las motos y se ha pasado. Un pelín. Y a la gente de la isla no le ha hecho nada de gracia. Me dejas a cuadros. Pero si aquí se aburren hasta las piedras. Deberíais estar agradecidos de que hayamos dado vidilla a este muermo de isla. Pero bueno, si insistes en que nos vayamos... Pero no, sois unos cobardes. Y unos pesados. ¿Pero qué miras? ¿Nunca te han dicho que no se mirar tan descaradamente a nadie? ¿Quieres algo o qué? Sí. Eres muy valiente, vas a salir perdiendo, pero... Sí. Luego es cuando Red se pone a crujir ahí los puños. La de... Sí. Ven y para camajos. Kofi. Es el Pokémon enviado por motorista Kike. Adelante, Vaporium. Venga, baja. Víbrate de ellos. ¡Hidropulso! ¡Hala, venga! ¡Uno menos! ¿Tienes algo que objetar? ¡Grymer! Vamos a probar a Hitmonchan a ver si hace algo. El pobre. ¡Adelante, Hitmonchan! Es que es más malo el Hitmonchan este que me ha tocado. ¡Ah, hostia! ¡Puño hielo, Hitmonchan! ¡Armadura ácida! ¡Lo que me faltaba! ¡Puño trueno! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Armadura ácida! ¡Puño fuego! ¡Puño fuego! ¡Puño fuego! Y sigue con armadura ácida el payaso este. ¡Y termina con otro puño fuego! ¡Hala, venga! ¡Grymer eliminado! Así poco a poco voy a ir, eh... Suben de nivel a Hitmonchan. ¿Qué? ¿Pero tú de dónde sales? Te ha gustado, eh. Que no se te ocurra reírte. Pero tú no eres de tanto. Pues deberías estar de nuestro lado. Motorista Kike. ¿Este también se llama motorista Kike? ¿Se llaman todos Kike ahora o qué? ¡Hala, hostia, puta! Pues nada. Rayo Aurora. ¡Hala, venga! ¡Hasta luego, majo! Bueno, ya está bien. Pero a ti que te pasa, ya te vale. Le dijimos a nuestro jefe que viniera y tú incordiando. Eres un petardo. Son insistentes, eh, los chavales estos. Otro motorista Kike. Oye, son 40 motoristas Kike, ¿cómo va la cosa? Pues nada, Rayo Aurora, otra vez. Así se solucionan las cosas en mi pueblo. Mira, este por lo menos ha resistido un poco. Pero no vas a resistir a esto. ¡Mordisco! Mira, si está a punto de subir al nivel 50 mi Vaporeon. Ah, venga. Jefe, no podemos dejar que nos saquen los colores. He estado observándote y creo que te has pasado. Pero tú de parte de quién estás. Ahora te las quieres ver conmigo, ¿no? Venga, va. Mira, un calvo. Calvo Guille. Bueno, mira, por lo menos este tiene otro nombre distinto. ¡Adelante, Vaporeon! ¡Vaporeon, Hidropulso! ¡Ale, jódete, majo! ¡Pantalla humo! ¡Hijo puta! Pues otro Hidropulso, majo. Venga, va. ¡Fuera! ¡Al nivel 50! ¡Ya tengo mi segundo Pokémon al nivel 50! ¡Munk! Este, vamos a... ¡Muy bien, Vaporeon! ¡Ven aquí! ¡Adelante, Choriza! ¡Te vas a cagar, hijoputa! ¡Lanzallamas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Te felicito por haber resistido! ¡Te felicito, de verdad! ¡Que ahora te voy a hacer un movimiento sísmico! ¡Adiós! ¡Mira, ya me tienes harto! ¡Nos piramos! ¡Estamos deseando no sé qué! ¡Marcharnos, creí que ponía! ¡Hala! ¡Que te lo pases bien en este petardo de isla! ¡Muchas gracias! La gentuza es el revolucionado del personal ¡Anda! Tus Pokémon están heridos por mi culpa Un restauratado Tienes unos Pokémon espectaculares Sería estupendo que alguien como tú viviera aquí Espero que te quedes un tiempo al menos ¿Cómo? ¿Que estás buscando a Pedrita? Pedrita se fue en dirección al Puente Unión hace un rato Mira, hay una Pokébalife ¿Yo? No, yo no soy Pedrita Yo creo que se ha ido al bosque Vaya Se dedica a recoger vallas para hacer la comida ¡Hala! A buscar a Pedrita Por ahí no se puede ir Mira, un Dodú Vale, bien Primero hay que coger la Pokébal Que es lo más importante de este juego Zinc Bueno Podrían haberme dado otra cosa mejor Pero bueno Voy a entrenar a mi Dodú en el bosque Vaya Cuando evolucione participaré en algún juego de En Isla Secunda Dodú o Dodú, Dodú O Vaya Aquí, tienda por favor ¿De verdad? ¿Seguro que el centro comercial de Azulunar es mucho mayor que esta tienda? Bastante, bastante A veces compro medicinas aquí Pero hay mucha gente que cura los Pokémon con vallas del bosque Vaya Hombre, yo lo entiendo Las vallas son gratis y nunca se acaban Hasta que se acabe Los motoristas han estado a punto de destruir la tienda Pokémon Menos mal que se han ido Porque los he echado yo, hostia Es que aquí ya lo tengo que hacer yo todo Voy a comprar 16 Ultra Ball Hiperpoción Me van a hacer falta bastante ¿Cuántas puedo? 31 Voy a comprar 12 Revivir ¿Cuántos tengo? Tengo 9 Voy a comprar 1 Voy a gastar todo 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 el dinero que tengo Madre mía Máximo repelente Por si acaso Sabes Nunca sabes cuando te puede venir bien Vender ¿Tengo algo para vender? 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 No Hombre, las piedras lunares y eso Pero no Paso de venderlas La verdad Vamos a ir aquí Vamos a ir aquí Que no se te ocurra ir nunca al bosque Vaya sin compañía Está lleno de fantasmas, sí Mi padre me cuenta unas historias que no se las cree ni Ed Y no me deja salir a jugar Joder, que sobra el protector, ¿no? Ah, hostia puta Isla Terra es la isla más poblada en esta zona Vale que no sea la más animada Pero mejor así que tener a los salvajes de las motos por aquí Pues la verdad que sí ¿Tú qué dices? Me compré esta casa porque quería vivir en un sitio tranquilo Hoy creo que voy a ir a pescar Oh, muy bien, maja Dejo yo mi caña vieja Ya que tengo la super caña Pues es que la caña vieja no me sirve para nada La verdad Ufffua Nada, no hay manera No consigo doblar la cuchara con la mente A ver si va a resultar que no tengo poderes psíquicos Seguramente sea eso ¿Sabes algo de la líder del gimnasio de Azafram? Usa Pokémon del tipo psíquico, ¿no? Yo lo admiro, la verdad He oído que es guay y además muy mono Sí, pero la he derrotado JAJA Y no ha sido nada de difícil, la verdad Puente Unión Hacia el bosque vaya Lo primero vamos a cortar este árbolcito Porque seguramente hay algún... Alguna altura, ¿no? Iba a decir Eh, vamos a intentar otro No, espera, ¿por qué no vamos a quitarnos la bici? Que creo que este objeto no lo he usado nunca Espera, eh Lo malo es que hay que estar haciendo esto por el prato Eh, en Pokémon X es mejor, tío Más PP Bah Perdón Nah, no había nada interesante Un más PP, pero... Nada más Bueno, con los más PP puedes aumentar los... Los PP de los... De los esto, de los... Movimientos, pero... No sé Venonat Ahí había un... Había un entrenador que me pedía cambiar un Venonat por otro Pokémon, ¿no? Creo recordar No me acuerdo en qué isla era Hostias, lo he dejado, vamos, a punto y caramelo Pero no así lo voy a atrapar, eh Porque creo que... Uno me lo pedía Superbola, atrápalo Venonat o Venomoth era Creo que era Venonat Pero no me acuerdo A ver, sé que había uno que me lo pedía, pero... No, no quiero ponerlo... No lo voy a poner en tu... Mote Voy a ir con Himon-chan así de entreno un poquito Voy a ir con Himon-chan así de entreno un poquito Si solo está al 36, tío Me da un poco de penilla Mi Himon-chan Vamos a cortar... Por aquí... No voy a salir de ese buen paso Yo no voy a ir con el camino Por si no tiene es corte Un Pitchy Ya tengo a Pitchy yot así que... Vamos a usar Puño Hielo Y yo creo que lo derroto ya Sí La verdad es que Heimon-chan cuando no es eficaz Es normal No quita mucha vida Pero cuando es eficaz Jodido Máximo referente Voy al combate doble este que hay aquí Con las dos niñas estas Niauf Fuu, un gancho alto se va a llevar, vamos Gancho alto Es muy eficaz Por eso lo hago 305 puntos de experiencia Ay, que pesadilla Un Pidgeot Pidgeotto, perdón, perdón ¿A qué digo Pidgeot? ¿Soy gilipollos o qué me pasa? Hombre, está en el nivel para evolucionar Pidgeot Puño-trueno Solo eso lo ha quitado ¿Qué me estás contando? Puño-hielo Retiro lo que he dicho antes Me ha quitado una mierda Remolinos Hijo de puta ¿Cómo se ha salvado ahí el cabrón? Te vamos a enseñar cuál es nuestro Pokémon preferido Pikachu Gemanas Felimati Clefairy, Clefairy Ah, bueno, vale Son Clefairy, hostias Gilmon, Chan y Charizard Pues yo os acabo de enseñar uno de mis favoritos Gancho alto Con la primera Clefairy Y ataque ala con la segunda Ala Eliminada Gancho alto Ala Ya está Ya está Ya no tenéis Pokémon preferidos Oh, Mati Oh, habéis perdido Qué pena Odish Qué bien, un Odish Qué bonito Puño-fuego Solo le has quitado eso a un Odish Que vale que está el 31 Pero es un Odish, tío Le has quitado eso Menos mal que le has quemado Que si no Pues nada Otro puño-fuego No hace falta Darle algo a este Porque vamos Tengo una idea Creo que tenía un Un esto Un Movimiento útil O sea, un Objeto útil Perdón Amuleto era Para ¿Esto no? Creo que era otra cosa Que era mal Ay, la leche Ay, contra un Gloom Que asco Me da Lo hago un poco Que cosa Ah, ya sé Que es lo que pasa Ya sé que es lo que pasa Aquí todavía no estaba implementado Perdonad No estaba implementado todavía El El esto de Que había ataques físicos Y ataques especiales O sea, si estaba implementado Pero todos los de un Eso, es una cura Todos los de un mismo tipo Eran O ataques físicos O ataques especiales Los de fuego Son todos ataques físicos O sea, especiales, perdón Los de hielo Los de trueno también Y Hitmonchan no tiene mucho ataque especial Creo que esa es la explicación Porque con gancho alto Si que quita bastante Creo, vaya Tú puedes charizar ¡Qué majo! ¡Qué majo! Toma por el culo Me han dormido dos putos Pokémon Eso no vale Toma por culo ¿Sabes qué te digo? Que le des por culo a Himansha Ya me buscaré otro para el equipo Es que creo que eso es lo que pasa Porque aquí no se podían ver Si eran físicos O especiales No se puede ver Pues yo creo que esa es mi teoría Porque a ver cuánto ataque especial Tiene Hitmonchan Si, 37 Y tiene 78 ataques Es eso Yo creo que es eso Pues sabéis que os digo Que en cuanto pueda Voy a ir a la A la granja O sea, a la granja A esto Y voy a A conseguir a Jolteon Y voy a sustituirlo Por Himansha O sea, voy a cambiar a Himansha Y voy a poner a A Jolteon en mi equipo Yo creo que voy a hacer eso ¿Por qué vas con tanta prisa? Porque tengo que buscar a Cedrita Hostias Señorita aroma violeta Bulbasaur Dame a Bulbasaur Ya Lo quiero Pues Rayo Aurora Si no me lo quiero estar Va por culo Que te jodan ¿Por qué vas con tanta prisa? Oh no, otro Ibisur Pues Mega Venusur La Mega Evolución de Venusur Vaya Se vuelve un puto tanque Cuando se Mega Evolucione Porque tiene una habilidad No me acuerdo Como se llamaba Sebo o algo así Que resiste los ataques De fuego y de hielo O sea, se vuelve un puto tanque Lo malo es que sigue siendo Débil Contra el Psíquico Y el Volador Perdón La Plante Joder Pokémon, Pokémon A mí me gustan los Pokémon A mí también No lo voy diciendo Bueno, sí La Yera Alexa Stardew Muy chulo Stardew Pero voy a hacer un mordisco Si no te importa Mira, toma por culo Ya está Ya está Ya ha pasado Otro Stardew Otro Stardew Joder Que pescilla, ¿no? Ni a Himonchan Igual puedes hacer algo Contra los Stardew Adelante Himonchan Tiene cuatro Stardews, tío Bueno, cuatro Pokémon Dos de ellos son Stardews Puño Trueno Puño Trueno Rayo Grupa Vale Pues que estoy pensando en eso, tío En... Llevar a... A Vaporeon Al... Al Criadero Por así decirlo Y... Hacerme con Jolteon Krabi Hostias, Krabi No tenemos a Krabi, tío Es verdad Ahora que me doy cuenta No, la paso Y ya os he dicho Tengo que encontrar Un Repartir Experiencia Que no sé si consiguen En este juego o no Pero como se consiga Voy a utilizarlo En el Jolteon ese Nidoking y Cadabra Por otra parte Y Pidgeot Van a seguir estando En mi equipo De hecho estoy pensando En volver para atrás Dejar a Himonchan Y coger a Nidoking O a Cadabra Porque se están quedando Un poco atrás En cuanto a niveles No, después de que encontremos A Pedrita Vaso por el gimnasio Pokémon Y coger a Nidoking O a Pidgeot Igual no sé Ya veré aquí Es que Pidgeot Ya tengo un volador Que es Charizard Y no sé si Si utilizarlo mucho Pidgeot Más allá de para volar Y eso O sea, dudo mucho Pero vamos a probarnos No sé si No sé si No sé si No sé si Y no sé si O sea Está bien Sí No sé si Más allá de Me han dicho que no debo nadar sin flotador. Poliwag. Pizpi. ¿Quién se llama Pizpi, tío? Madre mía. Que nombres les ponen a estos puñeteros personajes. Mordisco. Ahora, venga, toma por culo. Poliwag eliminado. Poliwag. Llevo mucho tiempo sin subir a que lo pienso... O Kingdom Hearts. Pero es que la verdad es que... Ahora mismo no puedo. No puedo subirlo porque no. Imagino que la semana que viene... Osea, esta semana. Cuando suba este capítulo ya va a ser la semana que viene. Intentaré... O si. La semana que viene de verdad. Intentaré subir uno o dos capítulos de cada Kingdom Hearts. O no sé, ya veré. Pero voy a estar bastante ocupado. Poliwag. Vale. Me derrotó a esta playera Pizpi. Venga, llora. Si me gusta llorar. Ostias, hay una nadadora ahí, eh. Por aquí hay algo... Pues vamos a retar a esa nadadora. No, no. Déjame en paz, por favor. Osea, déjame, por favor. Déjame en paz. Pero si eres tú la que ha dicho... La que ha querido venir a por mí. Qué coño me está faltando. Kingler, ostias. No me gusta este Pokémon. No sé por qué, pero me encanta este Pokémon. Mordisco. Vaporeon. Disparo lodo. Y ese ataque también me gustaba muchísimo de pequeño. Ataque rápido. Derrotó a esta nadadora... Bueno, como se llama. Como se llama, y vaya. El intenso olor a sal del mar... Ah, me llega al corazón. Que muy bien. Que vamos a pelear, leña. Señorita Aroma Monica. Bellsprout. Es que mi Vapore no es la polla. Osea, así. Así como suena. Que me enfrenta un Pokémon de tipo planta. Rayo Aurora. Y ya está. Yo siempre aconsejo. A los Pokémon de tipo agua. Siempre, 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 siempre. Ponedle un ataque de hielo. Siempre. Casi todos. O, yo diría que todos. Pero, no sé. Igual hay alguno que no. Casi todos los Pokémon de agua. Pueden aprender por lo menos. Un ataque de hielo. Normalmente, casi todos. Pueden aprender rayo hielo. Yo. Os aconsejo. Que siempre que tengáis un Pokémon de agua. Equipadle con un ataque de hielo. Para que pueda hacer frente a. A los Pokémon de planta. Habéis visto que. El hielo es mortal. Para los de tipo planta. Hacia el bosque vaya. Vamos al bosque vaya. Hay que compartir vallas con la gente. Y los Pokémon. Vale. Tengo al máximo repelente. Así que. Tampoco creo que me encuentro muchos Pokémon. Por aquí puedo ir. O también por aquí. Que hay agüita fresquita. Jeje. Sabia que había una Pokémon ahí. Que Pokémon me sale ahora. Un Psyduck. Oh, que bien. Pero es que ya lo tengo. Así que no lo voy a atrapar. Hombre. Podría utilizarlo para subirlo a vapor en un nivel 51. Ok. Cura total. Bien. Me parece bien. La verdad. Por ahí abajo es por donde hemos venido antes, ¿no? Vamos a comprobarlo de todas formas. No. Es otra zona, eh. No hay más Pokémon en este puto lugar o qué? No hay más Pokémon en este puto lugar o qué? Rayo Aurora. No sé. Algún Pokémon que no tenga. Por ejemplo. Adiós. Bueno. Pues mi evaporeon ya está en nivel 51. ¿Cómo estoy chetando a Charizard y a Evaporeon? Madre mía. No sé. Pues estoy chetando más. A los otros no les hago ni puñetero que hallo. Pero es que estos dos. Atención. Presencia de Pokémon salvajes devoradores de vallas. Joder. Pues si me sale un Hercross o un Pinsir aquí. Madre mía. Uuuh. Uuuh. Ayúdame. Ayúdame. Pokémon horrible. Me he asustado Ucho. Uuuh. Asustado a Pedrita. Teno miedo. Quiero ir a casa. Taitai. Fuera. Fuera. Teno miedo. Guapapi. A ver qué Pokémon le da miedo. ¿Un Hypno? Pues a mí no me da miedo. Yo lo quiero. Vente, Pakamajo. Lapras. A por él. Yo lo quiero. Gasmen, Noso. Puto. Usted es un puto. Y lo sabe. Golpe Cuerpo. Meditación. Medita todo lo que quieras, majo. Ataque Hypno salvaje subió. Pues Golpe Cuerpo. Uso Golpe Cuerpo por eso. Porque puede estar paralizado. Porque puedo paralizarlo, mejor dicho. Igual me arriesgo mucho si utilizo ahora un ataque Surf. Pero lo voy a utilizar. Surf. No. No se puede hacer más polvo. No me he arriesgado mucho, la verdad. Yo creo que lo voy a hacer otro Surf. Y le voy a tirar la Ultravald y... Ya. Surf. Otra vez. ¡Ahí, ahí, ahí! Confusión. Tranqui, que no voy a atacarte más. Igual otro golpe Cuerpo... Pero no, 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 yo creo que así va de lujo. ¡Ultrabol, atrápalo! ¡Atrapado! ¡Ya está! ¡Hipno atrapado! Lleva un péndulo en la mano. Una vez hizo desaparecer a un niño al que había hipnotizado. ¡Hala! ¡Pues ya tenemos a hipno! ¡Ah! ¡Pokémon malo! ¡Hacias, Pedrita! ¡Qué día vayas! ¡Toma! ¡Para ti! ¡Vaya pa' vaya! ¿Quién edé? Pedrita asustada. Lleva a casa con papi a Pedrita. A casa con papi, con papi. Papi, papi, por chulo. ¿Has rescatado a Pedrita? No sabes cómo te lo agradezco. Pedrita, cielo, perdóname. Papá, no sabía que estuvieras asustada y no te atrevieras a volver. No ha sanado a ti. Reyes a Migi. Ede, guay, tú haces algo guay. ¿Cómo? ¿Qué es para mí? ¿Y cómo sabes que me gustan las rocas raras y las gemas? Desde luego has dado en el clavo. Le entregó el meteorito al papá de Pedrita. ¡Ah! ¡Que lo envía Bill! ¡Dale gracias de mi parte! No tengo palabras para agradecer todo lo que has hecho. Me gustaría darte esto. Una piedra lunar. Vale. No me hacen falta mucho ahora las piedras lunares, pero guay. ¡Hostias, ahora que lo pienso! Hace tiempo ya sé que hay un gimnasio Pokémon y puedo recuperar la Praspera. Vamos a crear la Isla Prima y ya está. Hace tiempo me pedían un Nidoran macho y me daban un Nidoran hembra. Todavía no lo he cambiado. ¡Uff! Ya lo cambiaré algún día. Si eso. Sí, ya sé que están ahí, pero voy a curar a mis Pokémon leños. No, 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 no quiero recuperar más. Vamos a hablar con Billy y con el otro. Anda, Red, ¿qué tal? ¿Qué has estado haciendo tanto tiempo? ¿Qué tal, bien? Nosotros ya lo tenemos. Los PCs están a punto y van de maravilla. La verdad es que ha sido más rápido de lo que pensaba. Bill es un cerebrito. ¿Qué va, hombre? Si todo estaba prácticamente hecho. Celio, el mérito es tuyo. Sabes un montón. ¿Tú crees? Bueno, pues vale. Bueno, pues ya está. Por mi parte ya he acabado. Vámonos ya de vuelta a canto. Celio, nos vemos. Red, siento mucho que hayas tenido que marcharte sin nadie que te acompañara. Te prometo que te enseñaré la isla en otra ocasión. No pasa nada. Eh, menudo viajecito, ¿eh? Creo que le has caído genial a mi colega Celio. Seguro que le encantará que vuelvas a verlo en otra ocasión. Si tienes un tri-ticket, puedes ir siempre en ferry desde el puerto de Ciudad Carmín. Bueno, gracias por la compañía. Aquí no te dan ningún premio, hostias, ¿eh? Me den por el culo, ¿sabes? Bueno, vamos a guardar aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad todo lo que queráis. Compartid nuestros vídeos y nuestro canal con vuestros amigos y familiares. Seguidnos en todas las redes sociales. Muchas gracias por todo y hasta otra. Sed felices. Adiós.